En el seguimiento territorial que adelanta la Procuraduría General sobre el desarrollo de las medidas que ha requerido para combatir el COVID-19 en el departamento del Chocó, registramos que ha habido un incremento de casos en este momento 715, 10% de ellos de contagiados del sector médico por no suministro adecuado de los elementos de protección personal. Igualmente no se ha cumplido con el pago de los pasivos a las IPS y los pasivos laborales al sector de la salud y se registran asimismo cifras relacionadas con la ocupación al 100% de las unidades de cuidados intensivos de ese departamento. Teniendo en cuenta lo anterior, el Procurador General de la Nación ha instado al Gobierno Nacional para que de forma inmediata disponga el traslado de una comisión de expertos que haga presencia en el departamento y coordine con las autoridades territoriales la adopción de medidas inmediatas orientadas al fortalecimiento de las medidas de aislamiento para la prevención del contagio, la pronta instalación de capacidad adicional frente a unidades de cuidado intensivo en esa región del país y la disposición de recursos para que se cubra la deuda que por más de 18 mil millones de pesos afecta a las IPS para el pago de pasivos laborales en el departamento del Chocó.